¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Ciudad por Ciudad, un encuentro semanal todos los domingos a partir de las 11 y media a través de T5 Satelital para conocer diferentes localidades del interior de la provincia, en el punto de vista cultural, deportivo, productivo y turístico. En el día de hoy regresamos a la localidad de Esquina, distante a 326 kilómetros de aquí de la capital correntina, allí en la unión del río Paraná y el río Corrientes, encontramos a la localidad. Esto es Esquina 2 porque ya anteriormente estuvimos contando sobre algunas actividades y hoy nos abocamos al turismo desde la playa, desde la pesca, desde el turismo cultural, desde el turismo rural y religioso. En primer lugar dialogamos con Juan Ariel quien es director de turismo. Juan Ariel, director de turismo de la localidad de Esquina, en primer lugar agradecerte por habernos recibido, por habernos acompañado en parte de la visita también y que nos cuente sobre por qué Esquina realmente es un atractivo turístico que en primer lugar tiene la pesca pero tiene muchas otras alternativas. ¿Cuáles son? Bueno, mirá, agradecerte la visita, ojalá esto sea de su agrado, que lo hayan pasado lindo en Esquina. Lo pasamos muy bien. Es la idea. Bueno, no, Esquina sí, la vedette es la pesca, pero tenemos otros atractivos que hacen que Esquina sea requerida a lo largo de todo el año. Y por toda la familia. Exactamente, sí, el turismo por ejemplo se está apuntando hacia un tono familiar porque van surgiendo inversiones que hacen que ya no venga solo el pescador y la señora se quede solamente en la posada o en su lugar de destino sino que pueda, como quien dice, caminar por la costanera, disfrutar de un buen restaurante. Las plazas también. De que los chicos puedan disfrutar en un ambiente cálido, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad. La tranquilidad que da un pueblo que está creciendo pero que no deja de ser pueblo y estamos felices por eso. Por la ciudad-pueblo. Exactamente, así es. Bien, vamos a empezar a recorrer las fiestas porque tienen fiestas provinciales, fiestas nacionales. Vamos a dejar la vedette para el final y vamos a contar un poco, por ejemplo, de los carnavales. Bueno, sí, los carnavales en Esquina tienen su impronta, tienen ya más de 45 años de trayectoria. ¿Las comparsas? Yaciberá, Karukurá, Yerokupurá y Esquina Zamba. Bueno, Yaciberá y Karukurá es un Boca River que se vive intensamente y te tocó vivirlo en carne propia porque, bueno, cada uno defiende su color y está bueno, está muy bueno porque, bueno, esa rivalidad, como me gusta decir a mí, bien entendida, hace que el carnaval haya tenido la trayectoria que tiene. Que crezca acá. Exactamente, y bueno, y estamos ahí al inicio, ya hay diseños, ya hay carpetas dando vueltas. Y bueno, seguramente van a ser la delicia de la gente allá por fines de enero, principio de febrero. Bien, los últimos dos fines de semana de enero y los dos primeros de febrero. El último fin de semana de enero y los dos primeros de febrero. O sea, y bueno, y este año con el corolario de coincidir prácticamente la fiesta nacional del Pacú con una noche de carnavales. Así que me parece... Y el turista que viene puede disfrutar todos juntos. Todos juntos, todos juntos allá por 4, 5, 6 de febrero, 7, tranquilamente puede venir esa esquina que va a tener de todo un poco. O sea, el pueblo un poquito convulsionado, ¿no es cierto? Porque van a ser dos eventos, la verdad que muy importantes. Y bueno, ojalá el tiempo acompañe, porque bueno, estamos preocupados también por eso. Pero felices de poder tener esos eventos en esquina. Bien, ¿los premios de la pesca? Bueno, interesantes. Hay alrededor de 4, entre 4 y 5 embarcaciones. Una cena show espectacular con números artísticos muy importantes. Elección de Reina. Esa prisa noche de viernes de festival de Elección de Reina. Estamos trabajando en un número ahí importante para captar, ¿no es cierto? Todo alrededor de esquina pueda venir a participar de una noche de festival con un número... Siempre hay muy buenos músicos. ...con un número de renombre. Y por ahí quien te dice contar con alguien que anime esa fiesta. Ah, bueno, también puede ser, todo puede ser. El año pasado, ¿cuántos inscritos hubo? Alrededor de 300 inscritos. Muy buen número. Sí, es un número interesante, teniendo en cuenta que eran grupos integrados por 4 pescadores. Este año la modalidad se va a modificar, van a volver a ser 3 pescadores más el guía. El guía no participaría del concurso en sí. Eso seguramente va a hacer también que se incremente la cantidad de embarcaciones. Y bueno, y después nosotros, trabajando en conjunto, el sector público que nos corresponde a nosotros, el sector privado, una comisión esquinense de pesca flamante, con una 29ª edición brillante, y bueno, y trabajando para lo que va a ser esta, cuando cumplamos 30 años de fiesta. Que esa también va a ser brillante. Seguramente. En la localidad de Esquina nació la cara sucia, y en el mes de diciembre tienen la fiesta provincial de la cara sucia. Nosotros vamos a conocer la receta. ¿Probaste cara sucia? ¿No lo probaste aún? ¿Puedes ir a la panadería o las podes hacer en casa con esta receta? Toma nota. Ingredientes para preparar 30 tortas. Harina, 1 kg. Óleo margarina o grasa refinada, 150 gr. Azúcar negra, 50 gr. Azúcar blanca, 100 gr. Vainilla a gusto. Levadura, 50 gr. Sal, media cucharadita de té. Agua, cantidad necesaria. Para el relleno, azúcar negra, 1 kg. Y harina, triple cero, 350 gr. Manos a la obra. Ponga en la amasadora la harina, la óleo margarina o la grasa, y el resto de los ingredientes. Amase hasta obtener una masa uniforme. Luego, estire la masa pasando por la asomadora hasta lograr una masa fina y estirarla a un espesor de 5 milímetros. Luego, coloque la masa en el torno o la mesa, y proceda a cortar los discos del tamaño deseado. Comenzar el repurgue y estirar las latas previamente untadas con óleo o margarina. Una vez ordenadas las latas, llevar la estufa y dejar fermentar o leudar. Cuando la masa logra su punto justo, agregar el relleno y mojar con agua. Hornear a una temperatura de 180 grados durante 10 minutos. Por último, pinte las piezas con jalea o almíbar para darle el brillo y el sabor esperado. Es hora de disfrutar. Ciudad por ciudad está en la localidad de Esquina, pero si tenés ganas de ver otras localidades que hemos recorrido, no te olvides de sumarte a nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como Ciudad por Ciudad, te podés suscribir y de esa forma te llegan todas las actualizaciones semanales. Antes de irnos a la tarde, no voy a agradecer a Gladys Cepedes que me cuida el cabello. Nos encontrás en Centenario Shopping Mall. Ya venimos. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? Nah. Sí, somos una de las pocas provincias donde las operaciones de más alta complejidad se hacen en los hospitales públicos. Mirabo. Incluyendo trasplantes de corazón, riñones, córneas e implantes cocleares. ¿Qué tú? En Corrientes. Vamos para adelante. Muy buena, Che. Todo lo que estás buscando para verte bien, cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies, el complemento de tu bienestar y belleza, encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, en Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Gladys Cepedes piensa exclusivamente en vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recorriendo la localidad de Esquina nos encontramos con una actividad productiva que engloba a una empresa familiar como es Luquitas. Ellos hacen artesanías en maderas. Como nació todo esto, nos cuentan sus protagonistas. Emiliano, para nosotros es un placer poder visitar tu taller. Gracias por abrirnos las puertas, por mostrarnos lo que haces. Contanos de qué forma se vio la iniciativa, cómo comenzaste a hacer este sueño realidad. Bueno, como te comentaba fuera de cámara, mi nieto, Luquita, ahora tiene 17 años. Sí. Y cuando él tenía 4 años, acá en este mismo lugar, pero así en la costa de la ruta, le hago un camioncito. Un juego. Un juego, sí, un juguete de madera. Y salió tan lindo, que la gente lo miraba y decía, ¿y quién te hizo eso? Y mi abuelo miraba, ajíle que me haga uno o dos. Y ahí empezó. Y no paramos más. De boca en boca. De boca en boca. Y ahora ya es más, como te contaba, el recorrido por toda la provincia, ¿no es cierto? Por todos lados. ¿Qué ferias, qué fiestas son las que van? Y bueno, por ejemplo, la que vine ayer, estos cuatro días, fue la feria forestal de Misiones Posada. Sí, Feria Nacional. Sí, sí, Feria Nacional. La verdad que un orgullo muy grande porque fuimos invitados, dos nada más de corriente. Y entre eso me tocó a mí. Y yo, ancho, ancho de la vida. Claro. Lo vale, lo vale el trabajo que haces. El puesto que armamos es muy lindo, un puesto doble. La verdad que no fue bien el sentido y más bien no hubiera ido si es que no lo vemos. Yo veo, yo veo, yo veo, yo veo. El tiempo, no acompañó. Yo veo muchísimo, así que eso no mató. Pero no obstante eso, dejamos mucho, mucho, en el camino muchos amigos, digamos, conexiones. Los contactos, todos sirven. Los contactos, sí. Tarjeteamos para que después no pidan cartel. Claro. Anteriormente estuvieron en las Ferias Francas. En las Ferias Francas. Estuvimos en el Parque Mite donde te contaba que nos fue muy bien. De vuelta invitados y quedamos muy bien. Quedamos muy bien, tanto que trajimos muchos pedidos, de carteles, de bancos, de mesas que estamos mandando. Al día siguiente que vinimos del Parque Mite ya empecé a mandar carteles que me pidieron. ¿Qué es lo que más te piden o qué es lo que a la gente más le gusta de tu trabajo? Mira, lo que tiene esto es que de toda la diversificación que tenemos, creo que lo que más anda, la verdad es que anda todo. Sí. Porque desde un avioncito hasta una cuchara como esta que te dice para vos. Que me hiciste. ¿No es cierto? Gracias. De nuevo. Que anda muy bien. Medio minuto. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. El arte. No sé, no sé, lo tengo tanta, lo hago con tanta pasión y tan rápido, tan a gusto. Me cuido, por supuesto, que no me pasa nada, ¿no? Pero lo que más sale, la verdad, son los carteles. ya sea carteles para negocios, para casa, para taller, las cabañas, lo que más sale. Pero después le sigue las tablas, se habla de pica carne, o eso. De picadas para comer también. De picadas para comer también, y lo hacemos, lo hacemos, como ellos piden, o con nuestra idea, o la idea de ellos, lo hacemos. Decías nuestra recién, porque hablabas, me contabas fuera del aire que hay una familia detrás de negocios. Mira, es justamente, es toda una familia. Empezando por Tobía, que tiene 11 años ahora, pero cuando tenía 8 años, fuimos a Feliciana, en el Vente del Ternero, donde ya van dos años que ganan los primer premios. Ahí, en Feliciana. ¿Con qué? Con un ñandú de madera, de madera. O sea, que otra cosa también, que es otra pasión también hacer, hacer pájaro de madera. Y él estuvo participando. Estuvo ahí, él estuvo ahí. Y bueno, y la intendente, que es Nené Moreno, me dice, Emiliano, házeme un talladito, a ver, con un recuerdo de esquina, un pescado, un turbilo, como quieras. Bueno, que me sale más fácil, un tallado. Sí, está. Entonces empecé a tallar. Pero cuando yo empezaba a tallar, o sea, que me pedían la gente una tabla, un tallado, entonces yo dejaba de hacer, para el intendente, no había apuro, porque tenía tres días para tallar. Claro, claro. Bueno, aparte tenía más tiempo, que tres días íbamos a estar ahí. Así que, entonces él veía eso. Y me dijo, abuelo, déjame que yo te termino. ¿Sabes qué? Él lo terminó. ¿De tallar? Ocho años. Ocho años. Y bueno, y viene la intendente. Y viene la intendente a ver, es el trabajo, si ya termina. Y le digo, ¿te está haciendo? Esto dijo, no, le digo, mi nieto. Bueno, y él, le digo, papi, te están filmando. Y no, él, dale, que va, dale, que va. No, 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 no tenía. Hasta que fue lo convencí, este, que haga así, y filmaba, ¿no es cierto? Y está allá. Le terminó. Le dio un obsequio, de este, de un pergamino a él, la intendente, la intendente. A él. A él. Qué bueno. O sea, que desde él que tenía ocho, que hoy tiene once, tu mujer también. Tiene que ver. Yo lo que tallo, es constantemente la madera, y ella pinta. Y ella. ¿Viste? Y Alejandro, ah, el hijo, el orgullo. Ah, Alejandro es un grande. ya vas a ver, quiero que vengas a filmar el deck que está pasando acá en la esquina va a ser una cosa afuera en la playa aparte le voy a poner todas las fichas pero ya tiene experiencia de eso, porque hizo un trabajo muy lindo Alejandro, de deck así que lindo, bueno felicitaciones Emiliano por esa familia que se ve en los trabajos que es tan linda, por la pasión con la que haces las cosas, gracias por abrirnos las puertas gracias por nuestro regalo y contarle a la gente del otro lado si tiene ganas de hacer algo especial de hacerte un pedido, un pedido en cantidad está por poner un negocio y quiere que volaran los muebles en madera para el negocio, un número de teléfono un contacto por ejemplo el fijo 3777 46 12 84 o si no el celular 628 744 628 744 me hacen el pedido y yo la golega por ejemplo, sabés que como te comentaba en Parque Mite traje muchos pedidos y de acá yo mando por el red, mando los pedidos que me hacen y después están a plantadillos le llegan no, así que todo a domicilio a domicilio gracias por recibirnos de nuevo y felicitaciones por lo que hacen gracias, gracias, gracias vos podés venir a mi rancho vamos para eso Alejandro, teníamos muchas ganas de hablar con vos porque hablamos con tu papá sos el orgullo de la familia muchas gracias tiene que ver con ese trabajo en conjunto que realizan ustedes contanos como surge esta pasión de trabajar la madera mira, en realidad surgió con un par de juguetes que hizo papá a mis hijos y hicimos porque teníamos un par de verdulerías y que se yo que justamente con el nombre de artesanía perdón, de frutería y verdulería Luquita y bueno, y surgió ahí que empezamos a hacer este, que camioncito que carretillas para decorar con flores y que se yo y bueno, y les gustó a la gente se empezó a vender, a vender cambiamos la verdulería cambiamos el rubro exactamente de horticultor que éramos antes a frutería y bueno, comentando algo de atrás que la horticultura surgió cosas malas en el sentido de la parte cíclica, la natural y demás y la economía también, la crisis exactamente pero bueno, la crisis sirvió para despertar una pasión también de la mano del negocio y bueno, y surgió esto lo de la artesanía y nos va muy bien no digo que hacemos wow pero es muy lindo a la gente le gusta a nosotros nos encanta nos encanta laborar y con más razón se le pone un poquito de amor y es mucho mejor todo eso mucho mejor carteles, elementos para la casa muebles muebles, muebles rústicos en distintos estilos con corteza, sin corteza ya sea en lo poco que se le saca el algarrobo en pino, en eucalipto en lo que se consigue en quebracho también como por ejemplo ahora que vamos a hacerle con mucho orgullo al municipio un DEX sobre la costanera y que conseguimos durmiente de ferrocarril y bueno, justamente en esa parte donde estamos por hacer el DEX ese anteriormente se desarmó lamentablemente un el pinín que se llamaba que era un barco antiguo no sé si era un velero la verdad que no sé bien la historia pero bueno y justamente ahí donde vamos a armar que yo creo que mucha gente va a recordar algo de eso porque ese barco o velero lo que era tenía unos durmientes de en quebracho creo que el parante me parece que era de quebracho cosas que tenía en quebracho o sea que justamente en la misma madera en el mismo lugar con la misma madera exactamente por lo cual lo que ustedes hacen no va a ser un DEX común y corriente todo lo que hacen tiene algo artesanal algo artístico sí, sí, sí nos gusta mucho eso, buscarle también lo estábamos por hacer fíjate que nos pidieron para hacerlo con durmientes de cemento o sea armar columna bueno, tiré la idea de tratar de conseguir los durmientes estos se consiguió muy buenos durmientes así que bueno lo vamos a tratar de hacer lo más lindo posible lo más original también que es importante si la gente que está del otro lado quiere trabajos originales vamos a recordarle de que forma pueden contactarse con ustedes muebles para la casa para algún negocio que quieran hacerlo con el estilo rústico en madera de que forma los contactos por ejemplo con nuestro número de teléfono que es 03777 1569 6050 muy bien el de papá es obviamente la misma característica 15628 744 así que cualquiera de estos dos números de contacto se acercan a ustedes de esa forma pueden obtener como decíamos recién elementos para la casa para los negocios de madera rústicos originales que es importante hoy en día la originalidad que nos gusta a nosotros y le gusta a la gente felicitaciones muchísimas gracias trabajos en maderas artesanías dentro de la cartelería y de los muebles puedes contactarte con ellas aquí en el pie de pantalla tenés números de teléfono face y correo electrónico recordando que trabajan en diferentes tipos de madera en el garrobo en pino y el eucalipto como fundamentales pero también si tenés un sueño de hacer algo en particular ellos han hecho por ejemplo un Jesucristo para una iglesia de Buenos Aires muy bonito de dimensiones enormes así que si tenés un pedido un sueño de algo en madera también podés contactarte con ellos nos vemos a la próxima tarde ya venimos sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos si tenemos el programa alimentario más completo del país todos los días 70.000 niños y jóvenes almuerzan en la escuela y 250.000 reciben una merienda reforzada ahora somos líderes en nutrición infantil en Corrientes vamos para adelante muy buena chen chen Todo lo que estás buscando para verte bien, cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies, el complemento de tu bienestar y belleza, encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, en Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Gadicespe despiensa exclusivamente en vos. El carnaval es una de las actividades turísticas más importantes que tiene la localidad de esquina y se va a desarrollar en el próximo año 2016, en el último fin de semana de enero y los dos primeros de febrero. Pero Karukurá y Yacíbera son dos de las comparsas que enorgullecen a la localidad de esquina. Yo también voy a estar participando en el carnaval de esquina, pero ahora es momento de hablar con dos bellezas que han estado en la edición 2015 y que renuevan en esta edición 2016. Esquina también a nivel turístico tiene carnaval, así que la invitación en este caso la va a hacer una de las figuras del carnaval de esquina de la mano de Yacíbera. Contame cómo te llamas. ¿Cómo estás Virgi? Florencia me llamo, represento a la comparsa Yacíbera de esquina Corrientes. Bueno, te cuento, mi traje representa este año a Romeo y Julieta, fuimos yo soy Julieta. Precioso el traje, vemos con la tefaza allí. Vamos a mostrarlo en detalle, la verdad que el trabajo del traje es precioso. Contame quién te lo realizó. Bueno, te cuento, diseño de Arturo Aguilar, él fue nuestro diseñador este año y el año siguiente también va a ser. Las estructuras están hechas por Fernando Dotti, a quien agradezco de corazón. Él es de Bella Vista, pero me hace las estructuras para acá, para el corso de esquina. Y el resto, mi mamá. ¡Qué lindo! Todo trabajo, sí, todas las familias. No, en realidad, mamá. Ella sola, digamos. Tengo los detalles. La invitación para el mes de febrero, los carnavales en esquina. Vos vas a estar en un rol muy importante dentro de tu comparsa. Sí, bueno. Primero los voy a invitar a todos a esquina que vengan a conocer. No solamente tenemos los carnavales, sino tenemos las playas de esquina. Y bueno, los espero a todos en la última semana de enero y las dos primeras, dos primeros fin de semana de febrero. Esas son las fechas que ya están estipuladas para... Sí, en calendario para este año para los corzos de esquina. Bien, de los mejores carnavales que tenemos. De los mejores carnavales, el sur de la provincia de Corrientes, creo que tiene Corrientes Capital y después esquina. Yo soy fanática. Por supuesto, y lo estamos viendo, nosotros lo estamos disfrutando. Así que, en este caso, habla por sí solo el carnaval en vos, en tu traje. Bueno, y muy agradecida a mi comparsa, que este año me ha elegido como bastonera para abrir. Gran bastonera. Gran bastonera de comparsa. ¿Qué tema va a estar presentando Yacibera este año? Este año representa Atlanta. Bien, vamos a ver entonces lo que presenta Yacibera este año en el mes de enero y de febrero. Con estas bellezas, con estos trajes artesanales tan lindos que representan al carnaval de Corrientes. Continuamos conociendo bellezas del carnaval de esquina. Y en este caso, Karen, que también representa a Yacibera, viene a mostrarnos este traje bellísimo y a contarnos un poco tu rol dentro de Yacibera. ¿Cuál fue tu personaje este año? Este año entré de figuras representando a las llamas del Olimpo. Todo el traje está hecho a base de cartón, hecho por... ¿Un ardoso? Sí. La señora que me hizo es Marta Moreno, de acá de esquina. Así que el agradecimiento va para ella. Siempre para ella, porque hace cinco años que me va haciendo ella los trajes. Siempre entré de dos años, entré de espejo con una chica y hace cuatro años que entro de figuras. ¿Y el año que viene? Nuevamente de figuras. ¿De figuras? ¿Sabemos ya que representás? Sí, estoy representando al fuego, que Yacibera representa la fuerza del agua. Así que estoy representando al fuego. Bien, la invitación para los carnavales de esquina. Sí, como siempre, esquina representando a su carnaval. Los esperamos la última semana, fin de semana de enero y los dos fin de semana de febrero. Así que representando siempre a nuestra... A nuestra tradición, a nuestra comparsa. A nuestra comparsa, como siempre. ¿Para vos qué simboliza el carnaval? Y para mí todo, siempre, todo el año estoy esperando para poder bailar. Siempre gracias a mi papá, porque es el que me acompaña, aguatero, el que me viste. Mira papá, se pone celoso, papá. Papá me viste, me tira a todo, él cuidándome siempre. Él quiere que la nena esté linda. Siempre, porque él siempre estuvo para su club y para su comparsa. Qué bueno. Bueno, la familia le dando papá, aguantando todo. Siempre, papá, siempre aguantando todo. Y mamá también, mamá mirando, aplaudiendo. En los detalles. Está todo listo para los carnavales en el mes de enero y en el mes de febrero. Te esperamos aquí en Esquina con estas bellezas. Muchas gracias Esquina por invitarme a participar de sus carnavales. Este año voy a estar acompañándolos en los carnavales y también en la fiesta nacional del Paco. Así que para mí siempre es un placer visitar la localidad y poder compartir estos eventos culturales, turísticos y productivos tan importantes. Llegamos al final de Esquina 2. Todavía nos queda un programa más de esta rica localidad, pero vos vas a tener que volver a elegirnos el próximo domingo a las 11.30. En el final, el agradecimiento de siempre a Violeta Corrientes, Violeta Resistencia que me viste y el deseo final de siempre y real de todo el equipo. De Cristiano Noguera, las cámaras en las imágenes y edición. También de Jessica Bogarín como asistente de producción y mío, Virginia Costa, de que tengan una muy buena semana. Una semana positiva y fructífera. Nos vuelvan a elegir el próximo domingo. Muchas gracias.